La Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-760 es un órgano consultor de la Honorable Corte Constitucional en materia de política pública de salud. Crisis en el sistema de salud colombiano, entre pérdidas millonarias y sospechas de corrupción. En un giro alarmante de los acontecimientos que sacude los cimientos del sistema de salud colombiano, una reciente denuncia formulada por el presidente Gustavo Petro, complementada por un informe revelador presentado por la exministra Carolina Corcho, ha puesto en evidencia una presunta pérdida masiva de recursos destinados a las entidades promotoras de salud, EPS. Esta comisión, junto con diversas organizaciones aquí presentes, en el año 2022, en junio, radicó ante la Corte Constitucional una alerta ciudadana y al máximo Tribunal de Derechos Humanos que había riesgo de pérdida billonaria de recursos de la salud. Este escándalo financiero no solo arroja luz sobre la crítica situación de la gestión de fondos en el sector salud, sino que también invita a una profunda reflexión sobre las estructuras de poder que han dominado este sistema durante décadas. Según el informe presentado por Carolina Corcho, vocera de la Comisión de Seguimiento de la Sentencia de 760 de 2008, un órgano consultivo de la Corte Constitucional, más de 13 billones de pesos de fondos públicos destinados a la salud parecen haberse refundido sin explicación alguna. Queremos llamar a la reflexión al Senado de la República frente a la situación que aquí vamos a presentar. De esta alarmante cifra, más de 6 billones corresponden a la nueva EPS, una de las principales aseguradoras de salud del país, cuyo manejo financiero ahora se encuentra bajo escrutinio. La Comisión, tras analizar los estados financieros y contables de las EPS correspondientes al año 2023, ha identificado que únicamente cuatro de estas entidades reportan una pérdida combinada de 11,8 billones de pesos. Las EPS han dicho, no nos alcanza la plata, pues sus estados financieros no dicen eso. Que no nos alcanza la plata para invertir reservas técnicas, pues aquí queda demostrado que no, y lo demuestran ellos mismos, en sus estados financieros. Estos recursos no aparecen ni en caja ni invertidos en reservas técnicas, como dicta la ley, ni en pagos a clínicas, hospitales y proveedores, enfatizó Corcho durante una conferencia de prensa. Estas revelaciones han generado un torrente de preguntas y preocupaciones por parte de organizaciones médicas, científicas, de pacientes, profesionales de la salud, académicas y sindicales, todas parte de la Comisión de Seguimiento sobre el destino final de los recursos del sector salud. Es más lo que reciben que lo que pagan y gastaron, pero al cierre del 2023 deberían tener en caja 1.4, esto menos esto, pero resulta que tienen 501 mil millones. ¿Dónde están los 982 mil millones? No sabemos. La magnitud de la situación ha llevado a que los hallazgos sean remitidos a los organismos de control competentes y a la Corte Constitucional como parte del seguimiento a la mencionada sentencia. Sin embargo, la crisis no se limita a la desaparición de fondos. La investigación arroja luz sobre una estructura de poder y negligencia que ha perpetuado una gestión deficiente dentro del sistema de salud colombiano, remontándose a prácticas y decisiones tomadas mucho antes del mandato actual. Figuras políticas de alto perfil, como José Fernando Cardona, quien lideró la nueva EPS durante 14 años, y Enrique Vargas Lleras, hermano del prominente político Germán Vargas Lleras, han sido mencionadas por su influencia en la dirección de la entidad. Este escándalo subraya la urgente necesidad de una reforma profunda en la gestión del sistema de salud colombiano, enfatizando la importancia de la transparencia, la fiscalización y la rendición de cuentas. La implicación de figuras políticas en los niveles más altos de gestión de la EPS sugiere un entrelazado de intereses que ha priorizado beneficios particulares sobre el bienestar general. Mientras Colombia se enfrenta a esta crisis sin precedentes en su sistema de salud, se hace evidente que la solución requiere más que simples ajustes administrativos. Es necesario un cambio paradigmático que desmantele las redes de influencia y poder que han socavado la eficiencia y equidad del sistema de salud y que ponga en el centro los intereses y el bienestar de los ciudadanos. La sociedad colombiana, ahora más que nunca, tiene el derecho y la responsabilidad de exigir un sistema de salud transparente, justo y eficaz. Encontramos y nos llama de manera poderosa la atención que en el 2020 se hayan encontrado giros de la EPS por 541 mil millones, 2020, perdón, 2021, 618 mil, 2022, 714 mil millones y 2023, 750 mil millones a uniones temporales. Uniones temporales, hay unas más o menos 60, aproximadamente 60, son giros permanentes, pero podrían ser unas 500 uniones, ¿quiénes son los dueños de esas uniones temporales? ¿Por qué todos esos recursos a esas uniones temporales? Es una figura muy rara, son figuras que aparecen, desaparecen. Cursos a esas uniones temporales, es una figura muy rara, son figuras que aparecen, desaparecen. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki, 322-935-0646. Recuerda, no importa la cantidad, cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.